...relacionada con personas atropelladas en la ruta interamericana, impresionantemente al mes se reportan aproximadamente 24 personas y lo más triste es que normalmente son adultos con niños, pero es nuestra compañera quien nos tiene más detalles al respecto, adelante. Amigo televidente, un gusto saludarle, yo me encuentro con los bomberos voluntarios que cubren precisamente del kilómetro 22 al kilómetro 37 de la ruta interamericana, porque nos han brindado algunos datos estadísticos de las personas que lastimosamente han sido atropelladas en este trayecto y es que lo más impactante es que la mayoría de estas personas involucradas en estos percances pasan abajo de una pasarela, acá estamos con el vocero de los bomberos para que nos comenten las emergencias que se atienden prácticamente todos los días. Bien, queremos informar que nosotros hemos atendido un total de aproximadamente 12 emergencias, estamos hablando casi que a los 15 días de cada mes, lo cual se cubre del kilómetro 22 al kilómetro 37. Estas personas han sido atropelladas cercanas de alguna pasarela, lo cual pues no utilizan dicha pasarela y han sido atropellados por vehículos que excesivamente pasan en este sector. Aquí de los que es parte del kilómetro 28 hacia el kilómetro 30, pues deberían de bajar la velocidad los vehículos, lo cual es cuando pasan con más velocidad y es donde ya las personas por X motivo pues tratan de una manera de pasarse la ruta, casualmente pues son atropellados por algún vehículo. El estado de estas personas, ¿alguna logra sobrevivir luego de que un vehículo las impacte? Bien, casi la mayoría ha logrado sobrevivir. En estos casos pues quedan con varios traumas de lo que sería trauma de daño, trauma general aproximadamente. Entonces sí han sido trasladadas de emergencia al Nacional de Antigua donde sí han logrado sobrevivir. Utilizar las pasarelas no importando la distancia que esté. Puede perder un par de minutos a perder directamente la vida o dejar en gustado su familia. Gracias.